El grupo que yo he formado es conocido y jurídicamente es el grupo Villarmir. El grupo está hecho partiendo de fondos propios cero. En este momento somos el grupo en tamaño número 14 de España y tiene la singularidad de estar hecho a partir de empresas en dificultades afortunadamente arregladas y que van bien. El grupo tiene distintas divisiones y eso da un conjunto muy diversificado y con una gran descentralización en la toma de decisiones. Si de cara al futuro pienso que estamos haciendo un gran esfuerzo investigador con la asistencia, como decía, del Centro de la Recherche Atomic, de la Sociedad Nacional de la Recherche Antifique, estamos haciendo un gran avance tecnológico a nivel mundial para hacer el silicio de calidad fotovoltaica con costo mucho más bajo, con un proceso absolutamente limpio. Me ha dado la satisfacción del éxito, por el que las cosas salgan bien, siempre el motivo de satisfacción. Me ha dado una satisfacción que valoro infinitamente, que es el reconocimiento de los directores, de los cuadros, de los empleados, de los trabajadores de las fábricas, de los sindicatos, reconociendo el trabajo serio y eficaz que hemos hecho, siempre con la mejor colaboración de todo el personal francés. Yo en este momento estoy trabajando en 38 países distintos del mundo y de todos ellos, el país en el que he apreciado una mejor atención de la administración a su industria y a los problemas de su industria, el mejor es Francia, donde hemos recibido más sensación de apoyo. Y además esa sensación la hemos recibido en Francia y la hemos recibido incluso en España. La propia atención del embajador francés y de los servicios de la embajada y los propios servicios de Francia de atención a los inversores extranjeros. Pienso en el caso concreto de Invest France, como agencia que se ocupa de inversiones extranjeras, siempre tratando de asegurarse de que estaban debidamente atendidas y siempre ha sido así. Estoy verdaderamente muy reconocido a esa atención del gobierno francés en Francia y también en España. Gracias. 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 Gracias.